Proyecto final El proyecto final se presenta durante la semana de exámenes. Durante las últimas tres semanas de clases, el profesor asignará un tiempo dentro de clase para atender preguntas específicas de tu proyecto. El profesor no podrá contestar preguntas el día anterior a la entrega del proyecto. Inicia a trabajar en tu proyecto con anticipación. Elige un proyecto que tú puedas hacer. Elige un proyecto que use el material cubierto en clase. Usa tu imaginación y aprovecha el proyecto para realizar tus sueños de programación. El proyecto final tiene tres partes. Uno, un reporte PDF. Dos, un video. Una interacción con intención. El reporte en PDF incluye de dos a cinco hojas. Inicia tu reporte con el nombre del proyecto e información del alumno. Luego incluye la descripción del proyecto. Incluye también capturas de pantalla y diagramas. No se te olvide los códigos importantes y coméntalos. Y finalmente termina tu reporte con las conclusiones. Para presentar tu proyecto vas a requerir de un video publicado en YouTube. El video debe tener una duración aproximada de dos a tres minutos. Los puntos de evaluar son Uno, el video debe iniciar con una motivación para que la audiencia se interese en tu proyecto. Dos, debes describir el proyecto. Tres, ejecute el programa. Cuatro, muestra tu código para verificar que el código se encuentra inventado y que las variables tienen nombres apropiados. Cinco, utiliza un discurso fluido, sin repetir palabras y sin muletillas. Seis, muestra una actitud positiva. Interacción con atención. Durante la presentación de una idea frente al público, es importante promover un ambiente positivo, aún ante la crítica de las personas en la audiencia. La interacción con intención está formada por dos partes. Uno, controlar una conversación. Dos, apreciar un proyecto. Uno, controlar una conversación. En esta parte, el alumno recibirá una crítica negativa de su proyecto o su presentación. El alumno tomará control de la situación usando argumentos positivos. El alumno no puede justificarse ni contradecir. Ejemplo. El profesor dice, Tu proyecto es interesante, sin embargo, la descripción de tu proyecto está tan mal organizada que es imposible entender el objetivo de tu proyecto. Ejemplo de respuesta incorrecta. No me queda claro por qué no le entendió. Yo le enseñé mi proyecto a mis compañeros y todos ellos me dijeron que estaba super padre. Usted es el único que no le entendió. Ejemplo de respuesta incorrecta. La verdad es que comencé a trabajar en el proyecto ayer. Terminé el video hace una hora y nunca me ha gustado hacer videos. Terminé el proyecto para ver si paso. Ejemplo de respuesta incorrecta. Mi computadora siempre ha fallado. Me costó mucho trabajo instalar esos programas que usted decidió. Yo trabajo, hubo tanta tarea en el semestre que no pude terminar el proyecto. Ejemplo de respuesta incorrecta. Mi primo se casó hace dos semanas en Cancún. Ni modo que no fuera a la boda. Ya de regreso de Cancún, trabajé en el proyecto. La verdad, no le pude dedicar mucho tiempo porque tenía que ver el fútbol con mis amigos. Ejemplo de respuesta correcta. Mientras se reproducía el video, me di cuenta que la descripción del proyecto estaba incompleta. Este proyecto me ha permitido identificar áreas en las que puedo mejorar, pero también me ha permitido alcanzar varias de mis metas. Otro ejemplo de respuesta correcta. Siempre que pienso en mi proyecto, se me ocurren nuevas ideas por explorar y mejorarlo. Luego me puse a pensar que si aprendiera a usar dos softwares en cada clase, cuando me titule, voy a saber cómo usar 100 diferentes tipos de software. Parte número 2. Apreciar un proyecto. En esta parte, el alumno apreciará el proyecto de otro estudiante usando palabras específicas y un vocabulario profesional. El alumno no puede criticar durante esta parte del ejercicio. Ejemplo de respuesta incorrecta. Después de que un estudiante ha presentado su proyecto, otro estudiante contesta. Me gustó tu proyecto. ¿Está padre tu idea? Implementada en Java. Este es otro ejemplo de respuesta incorrecta. ¡Qué super idea! Me encantó todo. Me impresionó que usaras Microsoft Visual Studio. Ejemplo de respuesta correcta. Con tu proyecto, muchas personas podrán crear una presentación de PowerPoint en solo un minuto. Solo le das una palabra clave, el programa busca en la internet y te arma la presentación. ¡Estoy impresionado! Este video fue creado usando el software Movilab. Movilab es gratis. Movilab te permite comunicar tus ideas con claridad y eficiencia. Movilab es gratis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!